¿Sabes qué tienes que hacer para que la mamá o el papá de tus hijos te paguen pensión alimenticia? ¿Y en qué casos podría negártela? Estoy cansada de mantener al padre de mis hijos y que no me deje verlo. Mi ex tiene una obligación con mis hijos y si no cumple con su manutención, la voy a meter a la cárcel. Lo mantengo por mis hijos. Jueves 5 y media de la tarde, Azteca 1.